Vio la luz en mayo de 2008 y desde entonces se convirtió en una de las caricaturas más queridas de Cartoon Network, y con justa razón, ya que el increíble mundo de Gumball es una caricatura bastante divertida y entretenida. En cada episodio vemos nuevos personajes y bastante comedia. No obstante, existieron momentos en la serie que se convirtieron en algo perturbador. Tanto fue así que los ejecutivos se vieron en la necesidad de censurar dichos momentos. Y es por eso que, hoy, te presentamos 10 escenas más perturbadoras y censuradas del increíble mundo de Gumball. Parte 1 Antes de empezar, debo decir que no estoy solo. En esta ocasión estaré acompañando a Alex el Misterioso en este top. Te invito a que vayas y te suscribas a su canal, ya que tiene muy buen contenido que seguro te entretendrá por varias horas. Coméntale un cordial saludo de parte de Touch de Cuenta. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Las novias tóxicas son el pan de cada día. A estas chicas se les caracteriza por tener una irracional posesión con su pareja, limitarle todo tipo de actividades, vigilarlo a cada rato y obligarle a solo estar con ella. Parece chiste, pero no. La novia es el episodio 19 de la cuarta temporada del increíble mundo de Gumball. Aquí, vemos a la abusiva Jamie obligando a Darwin a ser su novio. Esto, luego de tener una charla con Alan, en la que descubrió que tener una relación con una persona puede ser maravilloso. En el resto del capítulo, se la pasa limitando a Darwin sus actividades con su hermano, obliga a los demás a hacer lo que ella quiere e incluso aleja a sus amigas. Gumball advierte del peligro que corre si sigue saliendo con ella, así que motiva a Darwin a terminar su relación. Desafortunadamente, esto es contraproducente, ya que, sin querer, Gumball termina siendo también el novio de Jamie. Asustado, corre despavorido de ella e intenta alejarse lo más posible. Y es que ella es realmente un problema. Al inicio del episodio, se censuró una escena bastante perturbadora. Es cierto, ambos personajes a los que fastidió son comida. Pero la diferencia es que aquí tienen conciencia. El cachorro Es el quinto episodio de la tercera temporada y el número 81 en general de la serie del increíble mundo de Gumball. Gumball, Darwin y Anais finalmente reciben el cachorro que siempre hicieron. Excepto que, en realidad, es una tortuga. A partir del minuto 6 con 36 segundos, vemos a la tortuga completamente seca y con un aspecto muy escalofriante. Esta escena se censuró en toda Latinoamérica porque, obviamente, asustaría mucho a los niños por el aspecto de la tortuga que se supone estaba muerta. El director Brown es uno de los personajes más frecuentes en la serie. Su relación con la señorita Simian no es ningún secreto. De hecho, en varios capítulos se les ve mostrándose cariño sin importar quién esté cerca. Este hecho ha provocado que, en más de una ocasión, se les censure. Un buen ejemplo de esto es lo que pasa en el capítulo titulado La Carga. En un inicio, vemos al director depilándose para estar más atractivo, cosa que no resulta bien. Simultáneamente, llama a Gumball y Darwin para que cuiden a la mascota de la escuela, un hámster viejo de nombre Chris Morris. Luego de otorgarles dicha tarea, la señorita Simian entra a su oficina. Y es en ese momento cuando vemos lo siguiente. Sí, con darse romance se refieren a Fue debido a su referencia sexual que se censuró en Latinoamérica. Pero, esta escena no fue la única que se censuró de este capítulo. Más adelante, cuando Gumball y Darwin se encareñan de lo que creen es Chris Morris, vemos una escena bastante incómoda. El hámster resultó ser un montón de pelo del director y de forma gráfica. El capítulo nos muestra de qué partes del cuerpo todo ese bello pudo provenir. En la versión lanzada de Netflix, todo esto está censurado. Si no me crees, puedes buscarla. La disculpa. Es el episodio 11 de la segunda temporada. El episodio comienza con la señorita Simian, inicial docente, cada vez que se da vuelta el jadeo de niños. A disgusto que hacen todo lo posible para bloquear la vista fea. Gumball y Darwin decide escribirle una nota y convertirlo en un avión de papel para tirar a ella. En el minuto 1 de los 30 segundos, se censura una parte de la señorita Simian, cuando se le ve el trasero por acercamiento. Por esto, recibió muchas críticas la empresa. Lograron censurarlo, pero era demasiado tarde. Muchos niños y adultos lo vieron. Esta escena, anteriormente ya la había puesto en otro video, pero al ser escenas censuradas exclusivamente de Gumball, entra en este top. El episodio se titula El Abrazo. En un inicio, vemos a Darwin previniéndose de todas las acciones de Gumball, como las muecas que hace, lo que está por decir y sus movimientos. Gumball se molesta por eso y le pregunta a Darwin por qué lo hace. Este le menciona que es una persona bastante predecible, y que sabe de memoria qué es lo que hará. Molesto, Gumball hace todo por demostrar que no es predecible. Esto incluye meterse en situaciones innecesariamente incómodas, como saludar al chico salchicha. Aunque no se llevan bien, Gumball lo termina invitando a una pijamada, en donde las cosas se salen un poco de control. Obviamente, esta escena fue censurada, ya que se prestaba a malas interpretaciones. Para ver la segunda parte de este top, te invito a que vayas al canal de Alex, ahí ambos estaremos perturbando otro rato. No olvides suscribirte a su canal y darle like al video. Con lo que gusta encontrar.